bueno pues muy buenos días a cada uno de ustedes entonces qué está pasando les quería preguntar así directamente no sé qué piensan o qué está pasando con ellos si quieren seguir trabajando o ya no o tal vez tienen les ofrecieron trabajo en otro lado y les eso es mi pregunta al día de ahora verdad como ustedes saben bien nosotros grabamos y pase lo que pase nosotros vamos a grabar todo el día de ayer este yo tuve que salir de emergencia le dije a Jorge que me llevara para la nueva porque tenía mala mi nena y sinceramente yo con eso de la fiebre y yo estoy curada ustedes porque ya yo puedo ver a mi nena que le repitió la fiebre y es muy alta a yo digo yo lo saco porque no voy a la farmacia ni nada porque sinceramente la fiebre es muy peligrosa entonces este salimos de grabar hora de almuerzo cuando llegué a la casa la nena y yo la andaba ese ratito porque no me gusta también dejarlo al mando de otro cuando en realidad la responsabilidad es mía cuando llegamos allá la nena empezó con la fiebre entonces le dije a Jorge no o sacémoslo cuando yo llegué allá con el doctor la nena llevaba la temperatura ya 40 sólo y me dijeron que le echara lo que era de paños en los pies que le desnudara todo porque ahí le dieron medicamentos pues ella se le bajó la fiebre y por motivo que se le hicieron examen pues yo ya estuve llegando aquí a la casa como tipo 4 de la tarde ya llegando donde vi que le iban a hacer examen a la nena le mandé un mensaje diciéndoles que a las 7 de la noche la mayoría de gente todavía anda para abajo por ejemplo yo si tuviera mi marido tal vez ella pueda decir yo tengo mi marido le tengo que dar cena en esa parte yo la comprendo pero yo sé que voy a salir pues me apuro voy a hacer la comida rápido para tenerlo todo listo y ya de esa hora me voy a ir a hacer el compromiso que yo tengo vaya bien como eran como las 6 y media estaba Michael mandando mensajes me dan tiempo para llegar 7 y media se les dijo a las 7 tuvieron el tiempo de hacer las cosas dice Michael que él andaba por la nueva haciendo unos pagos vaya y tuvo desde las 12 vaya llegó a la hora de almuerzo ponga que se haya ido a las 2 de la tarde para la nueva hubiera venido aquí tipo 5 de la tarde o 6 por lo mínimo es que lo que pasa es que estaba haciendo cola todavía pues no es porque no haya tenido tiempo todo el día sí lo tuve pero tenía que hacer cola en todo todo ese tiempo me lleve bastante tiempo ahí y no quería irme a venirme así apresurado pero igual no me vine apresurado y llegué acá casi sí porque miren pues sinceramente de lunes a viernes en cualquier trabajo mucha no van a tener tiempo hacer nada porque porque miren uno en uno cuando va a trabajar obviamente vos no vas a estar pidiendo permiso cada rato porque ya terminan como mal trabajador vos vas a pedir trabajo en otro lado ya no te quieren contratar porque porque a este mucho pide permiso a no este es irresponsable no le gusta quiere trabajar exacto entonces no estamos así a mirar yo a veces sinceramente donde yo empecé a trabajar rara la vez cuando cuando le pide permiso a miguel o a mayno porque estuve trabajando con igual aún con un robo también estuve trabajando y rara la vez que pedía permiso y ahora bien si pedía permiso ya empezaban eso hay que sólo permiso sólo así que no sé qué que no sé cuál va en la mira no sé por qué ya no pudo llegar porque está como a cuatro a cuatro casas de ahí donde nosotros vivimos vive tu suegra a cuatro casas viví cerca casi de nosotros bueno ese ya es otro tema por aparte la cuestión es de que michael ya dio su versión incluso mandó un mensaje y pidiendo permiso yo le dije a él que pues si no iba a llegar era problema de él me dijo también si no vas a llegar está bien no llegues pero yo dije pero con eso me dijo todo y yo no yo lo entendí voy a procurar salir rápido acá no voy a ir rápido también en el camino porque obviamente va a ser peligroso normalmente este manejo algo rápido normalmente para mí y llegué a ti no está a tiempo que ese día pero si no falté siempre cuando por lo menos el que quiera llegar que llegue muy obligado nosotros cuando michael llegó ahí llegó en el en vivo pero al fin y al cabo se vio el interés que él tiene de su trabajo que él dijo que él él tenía ese interés de su trabajo bueno llegó aunque sea 10 5 minutos pero se vio la intención de que él tuvo llegar a su trabajo tampoco lo disculpe y tampoco que se le haga costumbre vaya de la mina ya no supe nada si yo creo que todavía se le llamó nada nada cuando se le manda un mensaje para darle una información dice yo no tengo internet en mi teléfono no está bien esto y lo otro pues entonces la verdad es que a veces uno la tiene que estar ahí a veces está llamando el número de doña michael a para que le pase información a ella o si no le llamo el número del marido yo esa parte lo comprendo pero de quién es el interés también de trabajar de ella no sólo mío entonces está eso es lo que está pasando ustedes y la verdad de que michael llegó y así como la mina se quedó así no vino la otra vez lo vuelvo a ser igual entonces no uno tiene que ser parejo porque ya después tal vez va a decir más a mí me presiona y a ella no le dijo nada porque sí o sí así pasa exactamente es como yo con mis hijos le voy a poner una tarea al otro y me va a decir el otro mamá pero porque a mí me puso esta tarea y a él no entonces vamos con lo de jorge también verdad yo siempre le he dicho el día que ya no quiera estar aquí con alguno de ustedes trae ya sea jorge ya sea la mina ya sea el médico no quiere estar está bien hable en día porque a la fuerza nadie está aquí si hay en otro lado les ofrecen un mejor sueldo y nos ofrecen algo más que yo está bien aquí nadie está a la fuerza como digo yo yo comprendo y como también dice jorge uno cuando va a trabajar en una finca no voy a ir a que el lunes tengo que ir a hacer unos pagos o tengo que ir a hacer un mandado tengo que ir a hacer esto no voy a faltar porque yo no hago eso porque yo sé que en la finca no me van a pagar el día a menos de que yo esté enfermo y lleve la constancia entonces allí sí me van a dar el permiso y como también se lo he dicho jorge se lo digo no porque jorge vive conmigo es mi marido también que va a ser y este se va a pasar por alto no aquí todos son iguales todos son iguales aparte es el trabajo y aparte la amistad y aparte el amor exactamente como bien dicen que en los negocios no hay amigos no hay hermanos no hay familia no hay nada aquí todo es parejo y en el trabajo es lo mismo a veces nosotros bromeamos y quizás hasta las personas les parecen hay que ellos son bien esto y lo otro pues a ratito estamos igual pero cuando hay que hablar como debe de ser se tiene que hablar porque porque no puede seguir así que uno tenga irresponsabilidad a la hora que uno le dicen llego a la hora vaya una vez todavía pero ya que se me ha acostumbrado y todavía yo fui a la tienda la también ahí andaba con el marido en el cruce entonces si le hizo favor de o si ella incluso si ella no tenía quien la fuera a traer hubiera dicho y hubiera mandado quien la fuera a traer pero simplemente mandó un mensaje y dijo las 7 muy tarde muchachos entonces esto sea que como quien dice que haya muy tarde no llega pero por eso todavía que habían trabajado todo el día y yo lo cito a las 7 de la noche para hacer un envío ahí si todavía pero sólo se trabajaron de las 10 para las 12 dos horas nada más y una hora que iban a ir a hacer en el envío tres horas nada más en todo el día pero pregunto cada uno de ustedes michael tenés ganas de seguir trabajando acá con nosotros o no la necesidad siempre va a bastar no se va a hacer costumbre eso de estar llegando tarde pues la verdad sí me pasé ayer pero no no se volverá a repetir de tener ganas de seguir trabajando pues quién no las va a tener quién no desearía tener este trabajo pues entonces de mi parte pues yo yo le voy a echar un poquito más de ganas y no no se ve mi mi empeño en el trabajo y le voy a hacer que se vea un poquito más no pues yo yo miren pues yo sinceramente yo desde que estoy que estoy trabajando acá yo pues la única vez que yo me acuerdo que yo fue que falté fue cuando me fui a quitar mi muela porque ya no aguantaba el dolor de muela mucha y fue la única vez también y de ahí para allá yo no sé usted cuando nos dijo que nos íbamos a quedar sin trabajo nosotros hicimos lo como sea para echarle la mano y todo verdad entonces obviamente si no hay que ratos me hubiera ido para otro lado pero pues yo estoy bien aquí estoy puse las cartas sobre la mesa de la situación en la que yo me encontraba ustedes decidieron echarme la mano yo se los agradezco tampoco les voy a decir soy una malagresía soy esto y soy lo otro porque tampoco les he quedado mal siempre he estado allí conforme dios manda es como por ejemplo miren ustedes yo me admiro de alguien verdad y yo miro de esa persona si tiene ganas e interés de su trabajo la que la que aproximadamente lleva como tres a cuatro meses trabajando conmigo y esa patoja desde que ella entró a trabajar conmigo una vez ha faltado esa vez me mandó a avisar me dijo ya que él me dijo no voy a poder ir porque por pero yo ya la miraba mala ese día y empezó como un gripe de que listas malas y me dijo y porque no te tomas o te vas a inyectar le digo si quieres andarte para la casa no me dijo voy a seguirme ah vaya está bien váyase a grabar usted y voy a ver los niños vaya está bien le dije se fue en la noche cuando llegó a la casa dice que ahí se le sacó el frío y la calentura se tomó pastillas no quiso ser buena me llamó el otro día bueno mañana no ya que ni yo no voy a poder ir porque yo estoy bien mala el otro día se inyectó dice el otro día estaba presente en su trabajo una vez me ha fallado en todo lo que ella entró conmigo y como le digo yo no tampoco yo la voy a explotar a ella pero ella sabe muy bien que yo la necesito y ella sabe muy bien que ella también necesita su dinero y ya está ahí puntual con sus obligaciones que ella tiene que ser en ayudarme con los niños ayudarme cuando yo no estoy verdad de su comidita a estar vaciendo adentro y lavarme los trases todo eso ella lo hace y nunca le he visto una mala cara nunca le he visto de que ella me hace jeta porque yo le digo mira este ayudarme con esto jamás ella le digo quería hacer una sopita vaya está bien ella lo hace porque pero yo le digo ella nunca me ha fallado no sé por qué de plano ella sabe las necesidades que pasa digo yo no sé bueno entonces y vos mirna y qué opinas vos de de esto que está comentando ya que